Hoy fue aceptar la suspensión del juicio a prueba en un acuerdo de partes en donde tanto la Fiscalía como la Defensa propusieron ciertas reglas de conducta por el término de un año en el cual el juez aceptó. Esta suspensión del juicio a prueba consiste en algunas reglas de conducta que tienen que ver con realizar un curso de educación vial con la abstención de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes por el término de un año, la inhabilitación para conducir por 20 días teniendo en cuenta que desde la imputación del 3 de abril no tiene el carnet de conducir en su poder, como así también la realización de tareas comunitarias en el Club Defensor de Santa Catalina de la localidad de Capitán Bermúdez por el término de un año durante dos horas por semana a dar charlas respectivas a divisiones inferiores y cuerpos técnicos que tengan que ver relacionadas al fútbol. ¿También va a haber una donación por parte del delantero? Sí, a través de su defensa él propuso hacer una donación de 40 pelotas a este club, de 40 pelotas de fútbol a este club más elementos de entrenamiento por un valor equivalente a 60.000 pesos y también la donación de una copa de leche a la escuela 223 de Capitán Bermúdez. ¿Cómo fue la postura? ¿Cuál fue la postura del jugador? Dado la trascendencia que tuvo él mismo, ¿fue separado también del plantel profesional del Club Leproso? Desde un primer momento mostró colaboración con el procedimiento estuvo siempre a derecho cada vez que fue requerido por la fiscalía y bueno, obviamente a través de su defensa hizo estos ofrecimientos que fueron aceptados también por la gente del club y siempre mostró una predisposición y un arrepentimiento de desaccionar recordando que fue encontrado conduciendo bajo los efectos del alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias!